el desarrollo del pensamiento saludos alumnos vamos a continuar con el análisis de la materia de teoría de sistemas psicológicos en este segundo vídeo vamos a hablar acerca del desarrollo del pensamiento bueno ya un poco salidos digamos del contexto justamente enteramente de la vida de entender por qué y la razón por la que estamos aquí si tome en cuenta que mucho de lo que se habló anteriormente obedece a eso ahora vamos a hablar acerca de psicología en el crecimiento por qué es importante lo interesante de este apartado es justamente que los pensadores en este caso ya no se centraba únicamente en explicaciones fundamentales de la vida sino más bien comenzaron a disfrutar la vida como tal entonces de qué manera voltearon su mirada al arte la música la literatura es decir comenzamos a desarrollar pensamiento no de una manera de respuesta sino una manera de disfrutar una manera de ver con gran agrado la vida y de dejar de preguntarse y comenzar digamos a ser útiles para la vida en sí un ejemplo de estos es Leonardo da Vinci el cual hizo grandes aportes a la ciencia moderna ya sea tanto en sus descubrimientos o en sus invenciones que tenía porque era un gran inventor era un gran dibujante era alguien que dio planos anatómicos muy importantes y muy detallados para alguien de su época sí y también el hecho de que también era un gran un gran pintor toma en cuenta que la monalisa y algunas obras que el mismo que el mismo tiene son de gran trascendencia en la actualidad sí pero justamente está más allá de su 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 historia está mucho más allá de ello en este apartadito ya también comenzamos a ver que la iglesia este como tal comenzó a perder un poco de poder sí porque justamente era realmente era muy sesgante o era muy poderosa y en aquellos tiempos y justamente pensamientos que se escapaban justamente a eso y que nos permitían darnos cuenta de que hay otros factores que influyen en la vida diaria eran digamos nocivos si se quiere al tipo de pensamiento que en ese momento se estaba llevando entonces justamente las personas comenzaron con este tipo de situaciones a darse cuenta que no sólo era la iglesia como único como único que puede pensante sí que ellos también sino que también las mismas personas comenzaron a pensar por sí mismas uno de estos ejemplos de estos mismos avances y que contradecían a la iglesia fue Nicolás Copérnico el cual en sus teorías heliocéntrica principalmente en la cual ya no daba por ejemplo tomen en cuenta que en ese momento nosotros creíamos que la tierra seguía siendo el centro del universo y esos designios eran creados por el mismo Dios entonces decir que la tierra no era el centro del universo ya contradecía muchas teorías entonces por ende se iba en contra de la iglesia como tal entonces la teoría heliocéntrica cogía fuerza porque justamente para Copérnico explicaba muchas cosas por ejemplo en la lógica matemática él a través de ello se sentaba en una torre y veía por ejemplo si tal estrella se ocupa o se la ve en un determinado lugar en el espacio en el firmamento si tal como dice si es los astros que giran alrededor de la tierra entonces en determinado tiempo debería esos mismos astros estar en ese mismo punto sin embargo no lo hacían entonces él hacía nuevos cálculos y logró determinar que no eran sino la misma tierra la que giraba alrededor del sol y por ende se veían los aspectos o los los astros en determinados lugares en determinado momento esto como les digo esto fue un boom para la iglesia en aquel momento fue un desafío para ellos y justamente hicieron de sus libros los libros prohibidos que se llamaban en aquel momento en el cual eran teorías lógicas que contradecían los designios dados por la iglesia en este momento en aquel momento entonces se constituían en una biblioteca de libros prohibidos más adelante tenemos también a Galileo Galilei, Isaac Newton todos ellos que justamente basados en las teorías de Copérnico desarrollaban unas nuevas y que también de la misma manera daban respuesta a muchos de los aspectos físicos hablando de física que respondían digamos al medio y que de alguna manera no estaban de acorde a lo que la iglesia justamente cimentaba Galileo Galilei en su futuro él incluso llegó a construir instrumentos que logran hacer las mediciones y comprobar las teorías de Copérnico sin embargo él mismo fue obligado por la iglesia y él mismo renegó de sus teorías negó frente al público por miedo a la muerte a la herejía que justamente eran acusados en ese tiempo muchas personas y que eran dadas muerte justamente por contradecir los designios de Dios pero sin embargo como ustedes pueden ver en este espacio ya habíamos avanzado mucho acerca de lo que es el desarrollo de estos pensamientos y que nos llevaban a pensar de diferentes maneras bueno vamos a hablar de psicología moderna como tal ya pasamos este espacio de la psicología renacentista vamos a saltarnos un poco realmente bastante nos estamos saltando para tomar un tema mucho más importante tome en cuenta que lo anterior dicho anteriormente justamente era eso un puro desarrollo del pensamiento bueno vamos a hablar acerca del estructuralismo así como tal William Wundt y Edward Tichner crearon lo que es principalmente Wundt lo que es el estructuralismo que quiere decir ellos trataban de descubrir la estructura de la conciencia si de las personas mediante la introspección para saber bueno a que obedece digamos la reacción si se quiere de las personas o el pensamiento de las personas buscaban una química de la conciencia buscaban una experiencia inmediata que no era dado por lo empírico es decir por ejemplo porque las personas ante un mismo suceso digamos en este caso un susto reaccionamos de maneras diferentes por ejemplo el hecho de encontrarnos por ejemplo un oso en medio del campo dos personas encontramos un oso una por ejemplo tendra bastante miedo y se quedara paralizada y la otra saldrá corriendo porque reaccionamos de diferente manera porque somos diferentes pero sin embargo el trataba de buscar que es lo común dentro de eso que era lo común el miedo entonces esa es la experiencia inmediata digamos de las personas que se daban en aquel momento y que obedecían digamos como común en ambas personas entonces esas estructuras trataban de buscar para poder digamos objetivizar si se quiere la manera en como piensan las personas osea que pasos dan para pensar como piensan en ese momento esto hacía que la psicología fuese una ciencia natural como les digo pero que hacía por ejemplo Brentano en la psicología del acto eso es como ciencia humana porque que decía por ejemplo porque esto nació en contraposición al estructuralismo de Wundt porque decía por ejemplo que nosotros no podemos ver un sucesos aislados del pensamiento para juzgar digamos la conducta de las personas sino que todo es un fenómeno todo se relaciona osea por ejemplo el mismo hecho desde el susto hasta el hecho de correr es todo un fenómeno osea porque no podemos dejar de lado ese hecho individual y tratamos de hacernos comunes porque justamente las personas somos diferentes entonces no se puedan reducir estos aspectos sin identidad osea el miedo es común en diferentes aspectos de la vida si? y no es común digamos solo ante un único suceso entonces pero hay que ver el contexto donde por ejemplo muchas personas en cambio no sentirán miedo si? ante un mismo suceso si? entonces trataba de explicarlo como lo común que tienen las personas y las diferencias individuales que poseen cada uno de ellos al tratar de explicar un fenómeno completo si? hasta aquí vamos a regresar esta parte muchísimas gracias por esta atención gracias